hola bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal hoy un vídeo rápido para enseñaros este libro de firmas para una boda he puesto flores una maderita de una mariposa tiene un papel que me encanta imita madera pero con rosas es muy romántico mi sellito y este modelo pues solo es para firmas es decir lleva una primera hoja con una dedicatoria y luego ya van las hojas para firmas en esta ocasión he troquelado todas las esquinas digo las esquinas la lateral y también lleva un bolsillo pues para guardar un cd la invitación el menú lo que se quiera y como siempre decorados con lacitos espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo chao